¡Suscríbete al canal! Ve a la tienda más cercana y compra un kilo de arroz o pejol. En caso de las bandas, será necesario un kilo por cada participante. Lo recolectado será donado a la Cruzada Nacional contra el África. Descarga tu formato e inscripción en www.ichejub.gov.mx Busca tu centro de inscripción más cercano o escríbenos al correo vivejuventud.ichejub.com Tienes hasta el 31 de julio para inscribirte. Hay los informes en la línea Vive Juventud. Vive Juventud Música Regional Mexicana 2015. Tu oportunidad de triunfar. Vive Juventud Música Regional Mexicana Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del Estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua. Y Chihuahua es nuestro. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, en Rotary creemos que trabajando unidos, podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org Rotary. La humanidad en marcha. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restauración. Inmediatamente. Inmediatamente. Traerlo de más. Aquí has de comido como en casa. El cortico. La auténtica comida española en Chihuahua. En Colegio Bruselas, contamos con maestros altamente capacitados. Con más de 10 años de experiencia educativa, ofrecemos un sistema educativo basado en principios y rescate de valores. Buscamos darle a tus pequeños la mejor educación y enseñanzas en distintas áreas y disciplinas. Estamos ubicados en la calle Laguna de Pastores, número 1, San Felipe, quinta etapa. Colegio Bruselas, sembrando valores que trascienden. Los de la Alpeuta. Bienvenido a su zona. La Universidad de Atención. La Universidad de Atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Colegio Bruselas. Sembrando valores que trascienden La realización de un hombre se nutre de la felicidad de sus hijos. Gracias. 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 La docente , que todos Yло granite divulgó los gobiernos en el país. Gracias. Sua. Assupéndola intervenir. Son aujourdípticos en la tradición de la capitalism. públicas del estado realizan acciones de mantenimiento en diversos tramos carreteros así como llevan a cabo limpieza y desasolven diversos puntos del estado tras las lluvias que se registraron en los últimos días, eso informó el titular de la dependencia, el ingeniero Eduardo Esperón. En el municipio de Vallesa, específicamente en la cabecera municipal, se destinó personal y maquinaria para retirar al menos 100 metros cúbicos de tierra que se acumuló en dos calles, residuos del cauce natural del agua debido a que el agua subió en algunos lugares hasta casi un metro de altura, en Jiménez se apoya con el desasolve de un arroyo por lo que también se dará el apoyo con maquinaria pesada, en el municipio de Carichí se dañaron los accesos al puente que comunica la cabecera municipal con la población de Bacaburiachi, en el arroyo ubicado a 12 kilómetros de Carichí llamado el Metate, los daños reportados hasta el momento se observaron los accesos al puente, para lo cual se moverá maquinaria y se repararán los terraplenes de acceso, esa es su estructura para verificar si hay algún desperfecto en Bocoina se atendieron algunos derrumbes en el kilómetro 124 al 133 de la carretera se limpian alcantarillas en la cabecera municipal donde el agua subió un metro y medio, lo que usted escuchó prácticamente 150 centímetros que se intensificó el operativo de bacheo que se lleva a cabo habitualmente en las carreteras estatales por parte del área de conservación de carga estas que estén en pleno funcionamiento y estén preparadas para las lluvias que no hemos tenido ningún huracán y esto ha hecho que ya en este momento nos hemos encontrado con lluvias que se han calificado por que solo se deben a un canal de baja presión que afecta principalmente la parte central del territorio nacional y más bien en el norte del país como es Coahuila y Chihuahua y esto es lo que nos ha dejado estas lluvias que han caído como trombas en algunos lugares de nuestra ciudad y en otras partes del estado entonces para las lluvias el día de ayer por la noche se dejó sentir la presencia de la lluvia aquí en el municipio de Chihuahua bueno y se tomó protesta por parte de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo a la sección ahora especializada dentro de Canaco de Juventud Empresarial este organismo está dentro de la Cámara de Comercio tiene la cualidad de agrupar a jóvenes cuya meta es la de impulsar la generación de nuevas empresas y así fortalecer la economía en el estado abonando al desarrollo económico de la sección de Chihuahua este con la representación del gobierno del estado se encontró el secretario de Economía Manuel Rostec Valles el delegado de la Secretaría de Economía David Dajlala Ricarte el diputado federal Pedro Domínguez el titular del Instituto Chihuahuense de la Fundación Luis Fernando Chávez Delgado el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo y el director de Desarrollo Económico del municipio de Chihuahua Víctor Silva todas estas personalidades se dieron cita el día de ayer en el auditorio de Canaco para protesta a estos jóvenes emprendedores parte de la visión de emprendedurismo que ha afincado sus reales en Chihuahua el presidente y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Chihuahua Eduardo Ramírez Valderrama les dio la bienvenida con las siguientes palabras es momento de pedir la palabra de la bienvenida del señor Eduardo Ramírez Valderrama presidente de Cana Estos Unidos de Chihuahua gracias por acompañarnos señor secretario de igual manera al delegado federal David Aglala gracias por estar aquí con nosotros al licenciado Víctor Silva saludarlo al contado público Chávez muchas gracias a Gerardo Torbes del Congreso del Estado de Representación del presidente del Congreso y bueno por felicitar a Mónica Meléndez por este gran compromiso que adquiere aquí en la Cámara de Comercio ante todos los jóvenes empresarios la verdad que un servidor como representante de este organismo empresarial me da mucho gusto que los jóvenes se unan que los jóvenes planeen sus negocios y bueno ¿qué vamos a hacer aquí dentro de la Cámara de Comercio? vamos a apoyar a este grupo a esta sesión especializada de jóvenes empresarios con diferentes acciones vamos a ayudarles a que sus negocios pequeños, medianos o granos puedan dar de una forma más adecuada vamos a hacer la vinculación con las autoridades vamos a poner a su disposición la capacitación vamos a poner a su disposición estas grandes instalaciones para cualquier proyecto que tengan en mente y la idea que es que siempre se hagan acompañar desde el organismo empresarial para que la actividad que ustedes realicen sea de una manera más importante y más sobre me da mucho gusto que estas empresas hoy en la mañana en el periodo de ayer venían cinco empresas reconocidas entre las mejores empresas a nivel nacional empresas muy grandes pero también así como las empresas tan grandes hay muchas empresas pequeñas y medianas que están dando saltos bueno el director de economía en el municipio de Chihuahua el licenciado Víctor Silva saludó a todos los jóvenes deseándoles mucho éxito a esta juventud empresarial canaco eran fueron más de 30 jóvenes los que el día de ayer tomaron protesta para encabezar los trabajos dentro ya bajo el amparo de un organismo empresarial como es Canaco y Víctor Silva les dio el siguiente mensaje de saludarlas y saludarlos a todos los empresarios una tarde muy muy especial muy importante para ustedes a mi me da mucho gusto que cada vez el se fortalece en especial el sector económico y bueno todos como sociedad que nos permiten como chihuahuenses pues ir avanzando en los temas que nos interesan en los temas que son importantes las diversas autoridades representantes de las diferentes instituciones pues habla del interés y de la importancia que tiene este evento para todos los aquí presentes quiero decirles que a lo largo de de este tiempo que un servidor ha estado colaborando en la dirección de desarrollo comercial y turístico he tenido la oportunidad de conocer pues a los diferentes representantes instituciones amigas amigos que son los que permiten en base a la confianza trabajar y conocer y compartir proyectos que nos permiten ir avanzando el día de hoy en que la juventud empresarial el canaco se encuentra aquí en la unidad pues es un motivo de estar todos contentos positivos puesto que se sigue fortaleciendo el área empresarial en Chihuahua y son porque se incapacitan y sobre todo son porque Chihuahua realmente nos ha dado muchas oportunidades entonces debemos de seguirle apostando a Chihuahua Bueno ya estamos de regreso y dentro de este evento el encargado de la toma de protesta fue el licenciado David Tahlala Ricarte delegado de la Secretaría de Economía quien antes de la toma de protesta les dirigió el siguiente mensaje hacer un comentario primero que nada yo a las autoridades que el día de hoy estamos aquí presentes y la verdad es que este evento el presidente de la Cámara de Comercio por este esfuerzo que el día de hoy arranca con los jóvenes empresarios de nuestra ciudad la verdad es un esfuerzo importante yo quiero felicitar al presidente por este esfuerzo que hace y en favor del comercio y sobre todo en el apoyo a la comunidad de nuestra ciudad licenciado Manuel Lucec decirle que muchas gracias por todo su apoyo y decirle que seguimos puestos como le digo yo sigamos apoyando la economía en el estado de Chihuahua la verdad es que el diputado domínguez en costa presencial pero con idea de solicitar de apoyo en el DF de todos los proyectos que tenemos para el estado y siempre encontramos una mano dispuesta a ayudarnos a que esto camine a que esto sea de una manera importante creo que hemos tenido un colaborador muy importante ahí en el DF que siempre nos echa la mano en el DF muchas gracias a Víctor Silva que les puedo decir del municipio constantemente tenemos una relación para sacar adelante como él lo dijo los proyectos que logramos sacar de la ciudad de Chihuahua la verdad es que agradecer la presencia del ministro Chihuahua de la juventud Gerardo Torres perdón licenciado desde el congreso la representación del congreso agradecer al licenciado Gerardo Torres Sanaya su presencia aquí y al ministro Hernando su presencia esta tarde quiero felicitar y muy empeñar en su trabajo le pone muchas ganas a lo que hace y creo que el día de hoy nos da una muestra de lo que va a ser esta sección especializada de jóvenes empresarios de la Cámara de Trabajo tenemos un líder como Lalo Ramírez y ella encabezando la sección especializada de jóvenes empresarios no tenemos duda que nosotros como representantes del gobierno de la república estamos atendientes del apoyo de todos aquellos proyectos y facilidades que podamos dar para todos ustedes jóvenes empresarios cuenten con nosotros cuenten con nuestra ayuda y con que nosotros seremos un brazo colaborador y su placer para no quitarles más tiempo los estatutos de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Chihuahua así como la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones exigentes si así lo hicieron que la sociedad y el comercio se lo reconozcan si no se lo reclamen muchas felicidades el secretario de economía en el estado de Chihuahua don Manuel Rotec Valles les tomó estuvo presente en esta toma de protesta de juventud y el funcionario dio a conocer que este año el congreso del estado aprobó la creación del instituto de innovación y competitividad y es precisamente invertir tiempo recursos y esfuerzo en acciones de innovación por lo cual invitó a los integrantes de juventud empresarial a acercarse a la secretaría de economía y juntos desarrollar las ideas que den certidumbre al emprendedurismo chihuahuense de hecho ahí mismo en el escenario se pusieron de acuerdo para la cita los invitó a la secretaría de economía de gobierno del estado a estar presentes a conocerla y a poder ver cuáles son los planes y cuáles son las condiciones que pueden hacer que esta sección despegue con una mayor rapidez la mesa directiva de juventud empresarial canaco quedó integrada por la licenciada Mónica Meléndez Ramírez como presidente el vicepresidente Rafael Solís Martínez el secretario Salvador Adame Antillón el tesorero Héctor Rodríguez asesor de relaciones públicas Armando Serrano asesor de promoción Íñigo García y asesor de comunicación Eduardo Valle la presidenta de la sección de juventud empresarial canaco la licenciada Mónica Meléndez Ramírez dio el siguiente mensaje el reto más complicado no consiste en recaudar dinero para sus negocios sino en tener el ingenio y el empuje para arreglar sus negocios muy buenas tardes con el gusto de saludarlos a todos quienes hoy nos acompañan en este servicio tan importante y trascendente para nuestra cámara me siento muy honrada de poder tener el auditorio lleno de amigos lleno de amigos de autoridades que ya fueron debidamente presentadas del acompañamiento de los medios de comunicación y personalidades empresariales que nos han brindado su apoyo y de este proyecto la sección especializada de juventud empresarial de la cámara de comercio tiene un cambio significativo de lo que es la generación y lo digo porque es una sección que busca fortalecer la vida de los pensados en este sentido esta sección en coordinación de las distancias gubernamentales y académicas con el fin de hacer extensiva esta cultura de aprendizaje bueno y en otro orden de ideas el día de hoy en la el licenciado César Duarte conversó con los medios de comunicación sobre algunos de los principales temas a tratar en el estado en las regiones del estado desde Okinaga hasta Parral hasta Coctemoc y la concentración en Juárez y en Chihuahua viene prácticamente consolidando ante la sobredemanda de empleo ahorita en Juárez tenemos calculado cerrar el mes con un déficit de 10 mil empleos 10 mil empleos faltan en Juárez solamente hay una cadena de tiendas de autoservicio que trae un déficit de más de 500 empleados y que ya están elevando sus salarios esto nos permite sin duda promover como es el caso de los municipios de Janos Ascensión en la zona de Casas Grandes la inclusión a la industria manufacturera de Juárez que están siendo trasladados desde ahí pero lo que queremos es evitar la migración de otros estados que vienen a demandarnos muchos más servicios y con ello insisto la fortaleza por ejemplo de Camargo con la planta petroquímica o la planta de Mioqui que la infraestructura se está consolidando y ya estamos terminando prácticamente el puente el puente San Pedro en el río San Pedro nos permite que la dispersión de empleo se vaya cristalizando en distintas regiones del estado pero a la vez nos ayuda bastante la oferta educativa técnica superior que es lo que requieren las industrias de inversión esto nos está dando una gran fuerza sobre todo estaremos presentando junto con un grupo de empresarios un proyecto de seguimiento al tema del salario de ustedes y que tienen que ver con elevar las condiciones y calidad de vida de los trabajadores para que con eso eleve los chihuahuenses y la calidad sobre todo las condiciones que nos han llevado a otros problemas por ejemplo el puente de bachilleres que cubrió directamente a más del 95% de su demanda y el 5% en espacios garantizados de calidad también educación media superior nos sigue potenciando las capacidades para que con ello la educación siga siendo la fuerza que atraigan empleos mucho mejor pagados Bueno y déjeme comentarle que la coordinación estatal de protección civil dio a conocer el día de hoy que la Secretaría de Gobernación en su boletín 402 emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Chihuahua de Bocoyna Vallesa y Jiménez después de la lluvia torrencial que se registra el pasado sábado 4 de julio en estos municipios provocó inundaciones y daños en viviendas y automóviles a partir de la emisión de esta declaratoria la coordinación nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación autorizó recursos del Fondo Nacional para la Atención de Emergencias para atender necesidades alimenticias de abrigo y de salud de la población que fue afectada por estos fenómenos meteorológicos los daños provocados por la lluvia generaron un total de 69 viviendas inundadas 12 vehículos arrastrados 7 reportes de derrumbe en domicilio 62 vehículos varados en la ciudad de Chihuahua en tanto en Pocoyna fueron 88 viviendas inundadas con niveles de hasta metro y medio en Vallesa se registraron 90 viviendas con daños menores por inundación y bardas derrumbadas y en Jiménez se registró la inundación del edificio público de juzgados civiles y penales y de un centro comercial con daños en su techumbre el gobernador constitucional del estado comentó lo siguiente la planta se está construyendo es una inversión muy fuerte de celulósicos de derivados de la madera que esto no nada más el aprovechamiento de esa planta sino toda la recolección de puntas verdes el aclareo y el cultivo de la tierra del estado y por otra parte la industria metalmecánica en la región de Cuauhtémoc tiene una expansión fuerte que le está demandando el crecimiento del mercado por ejemplo en remolques en infraestructura para la ganadería en instrumentos que ellos ya están prácticamente cristalizando además de servir para la industria minera la industria minera trae un potencial adicional el camino Urique a Batopilas directo que antes hacían cerca de nueve horas para llegar hoy se llega con los trabajos tradicionales que estamos haciendo estaremos haciéndolo a una hora si logramos el riego de sello ¿qué quiere decir esto? pues que es la zona minera por excelencia que no llegaban las inversiones que no llegaba la infraestructura que no llegaba las exploraciones puntuales más a fondo y que por ejemplo en Cienelita de Trejo ya la apertura de la nueva mina con inversión china que van a extraer cobre vienen a fortalecer más de dos mil empleos muy bien pagados en este momento en las regiones de la sierra el empleo mejor pagado es el minero y este empleo queremos nosotros fortalecerlo además de los beneficios que el impuesto minero va a dejar a los municipios que se conviertan en infraestructura bueno y es que el empleo en el estado de Chihuahua ha ido en aumento no lo mismo que en otras entidades de nuestro país Chihuahua al parecer o si usted lo compara estadísticamente con otros lugares Chihuahua se encuentra porcentualmente muy por arriba de la media nacional en algunos de los puntos más importantes relativos a la calidad de vida y el gobernador del estado comentaba lo siguiente un potencial adicional a la minería de esa región y en Santa Bárbara sigue es una mina que tiene más de cuatrocientos años funcionando y ahorita tiene más de mil quinientos empleados es asombroso ver una mina que tenga ese tiempo explotándose la riqueza que ahí se encuentra las industrias que se han instalado en la región de Parral que están aprovechando todos los jales es decir todo el servicio por los viejos procesos que no tenían tanta eficiencia y hoy le siguen sacando valores a los materiales que ya habían sido explotados molidos pero que ahora con la tecnología mayor se tiene afortunadamente un mejor aprovechamiento inversión y empleo en las zonas mineras y esto agradezco que estén observando en el gobernador de Chihuahua eso como tal en algunos porque se me mencione yo sigo trabajando por Chihuahua y los resultados de los chihuahuenses que lo hemos dado juntos yo no descuido mi responsabilidad hoy mismo en la tarde salgo tengo una reunión por la noche con los gobernadores en el estado de Tlaxcala asiste el secretario de gobernación y mañana tendremos al presidente de la república son espacios en los cuales seguimos fortaleciendo las gestiones para avanzar en los distintos proyectos de infraestructura del estado puedo compartirles que el jueves próximo nos visita el director general de FONADIN el fondo nacional de infraestructura para hacer anuncios importantes en Ciudad Juárez para todo el estado pero en Ciudad Juárez es la visita por la importancia del anuncio que se hará en la frontera con él tenemos planteamientos dispersos de obras que requiere el estado para seguir potenciando nuestras capacidades en Juárez los agentes de la policía bueno y el presidente municipal de Chihuahua el ingeniero Javier Garpio Pacheco una vez concluido este periodo de lluvias estas lluvias no el periodo el periodo termina hasta noviembre estuvo haciendo un recorrido en el municipio de Chihuahua para ver cuáles son los estragos y cuáles son las afectaciones que se tienen dentro del municipio y él nos platicaba lo siguiente justamente vengo de hacer un recorrido en toda la zona oriente que fue mucho el agua ayer antes de que lloviera en la zona poniente primero se puso el agua en la zona oriente fueron seguramente también alrededor de 50 milímetros pero afortunadamente ya las canalizaciones que hicimos desde el año pasado a principios del año pasado que fue el encauzamiento del Cacahuatal y los Nogatán ya funcionaron perfectamente bien captaron todas las aguas no evitaron nos evitaron ya que se generaran inundaciones como las que se habían dado ustedes recordarán la zona del aeropuerto que fue inundado que ya trabajaron todos pudimos ver también cómo funcionó bien ya el puente sobre la el año pasado en coordinación con el estado con la COESVI y que pues también ya funcionó perfectamente esto permitió que se desahogara sin ningún problema no tenemos ningún problema el recarpeteo que hicimos en todas las vialidades que todavía no acabamos pero que vamos a un alrededor del 70 75% nos permitió que con estas lluvias fuertes no tuviéramos prácticamente problemas fuertes de baches en las vialidades importantes como es aquí en la Lombardo que no es eneroico en periódico de la juventud en fin todas las que ya hemos recarpeteado y sin embargo seguimos con este trabajo y este recarpeteo que estamos haciendo nos va a evitar problemas aún con la demencia de yuca vamos a una muy breve pausa y regresamos soy Edgar Peinado toda la información al mediodía quédese con nosotros regresa el Vida Juventud Música Regional Mexicana en su edición 2015 tenemos más de 100 mil pesos en premios y para participar solo tienes que seguir estos sencillos pasos graba en un CD un par de canciones original o cover y en la calidad que tú quieras asegúrate que el 60% de la banda tengan entre 12 y 29 años de trabajo ve a la tienda más cercana y compra un kilo de arroz o bijol en caso de las bandas será necesario un kilo por cada participante lo recolectado será donado a la cruzada nacional contra el ámbito descarga tu formato e inscripción en www.ichikub.gov.m busca tu centro de una inscripción más cercano o escríbenos al correo vivejuventud.ichikub.gmail.com tienes hasta el 31 de julio para inscribirte los informes en la línea vivejuventud vivejuventud música regional mexicana 2015 tu oportunidad de triunfar cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños lo hicimos cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado lo logramos cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones lo reinventamos somos nobles y solidarios nos importa porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro el alcance de una persona es si trabajamos individualmente aunque el objetivo sea extraordinario nuestros logros serán limitados en Rotary crees podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores infórmese en rotary.org humanidad en marcha buenas tardes caballero bienvenido a su restaurante el cortico pase usted por favor tráeme el lechón inmediatamente en colegio Bruselas contamos con maestros altamente capacitados con más de 10 años de experiencia educativa ofrecemos un sistema educativo basado en principios y rescate de valores buscamos darle a tus pequeños la mejor educación y enseñanzas en distintas áreas y disciplinas estamos ubicados en la calle Laguna de Pastores número 1 San Felipe quinta etapa colegio Bruselas sembrando valores que trascienden en la calle y La realización de un hombre se nutre de la felicidad de sus hijos al ver en ellos sus propios sueños cumplidos. El conocimiento adquirido en las aulas de la universidad, al igual que el buen consejo, en el camino de la vida. Hoy que mis hijos han cumplido su meta de estudiar una carrera, puedo verme en sus ojos, puedo sentirme a través de cada uno de sus pasos, avanzar y sorprenderme en sus grandes pasillos, en sus aulas. Puedo ver el reflejo en sus rostros de satisfacción por la tarea cumplida. Profundo que nos une, el orgullo. Orgullo de ser guache. Bienvenido amigo, estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo, pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo. Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos que te interesa. Gracias por formar parte. Estamos de regreso y agradecemos la presencia en nuestro estudio del coordinador general del gimnasio adaptado, Gustavo Pacheco, el cual el día de hoy viene a platicarnos sobre lo que hace el gimnasio adaptado y cómo darle un mayor uso. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿No se gotearon ahí en el gimnasio con las lluvias? No, gracias a Dios no. ¿Ni se inundaron ni nada? Pues ahí el parque, sí, pues ahí el parque hundido, pues sí, estuvimos ahí algo de... Porque el gimnasio está en el parque hundido del Palomar. Correcto. Está en la hasta bandera y está subiendo hacia la mano izquierda y si tenemos la hasta bandera. Apegado a Ramírez Calderón. ¿Qué servicios dan? Mira, se tiene ahorita la atención a personas conectadas, de cualquier tipo de capacidad, ya sea motriz, intelectual o sensorial. Bueno, pues en diferentes actividades, actividad física, actividad de básquetbol, básquetbol normal y básquetbol en pie de ruedas. Tenemos bochas, gimnasio de pesas, psicomotricidad, danzaterapia. Las actividades que tenemos hay que brindar para los jóvenes, con discapacidad. Es un espacio exclusivo para el uso de estas zonas con discapacidad. ¿Y qué capacidad tienen ustedes para atender esa gente? ¿Cuánta gente pueden atender, por ejemplo, en un día? Ahorita tenemos un... estamos recibiendo alrededor de 90 personas. La capacidad del gimnasio, vaya, hablamos de adheridos, etcétera, son 450. Simultáneamente hemos trabajado hasta con 35 personas en el gimnasio, son diferentes áreas. Tenemos el área de cancha, el área lúdica y el área de pesas. Hasta 35, pero todavía tienen capacidad para acceder a más gente, ¿no? Sí, claro. Hay mayor capacidad. ¿Cómo le hace la gente que quiere acudir al gimnasio? Mira, ahorita estamos en gestiones para que haya transporte público, que nos deje lo más cerca posible al gimnasio. Ahorita que la gente que se ha trasladado ahí, pues bueno, llega, llega por cuenta propia. Hay gente en silla de ruedas, ¿verdad?, que tienen carros adaptados, acondicionados para poderlos conducir ellos. A algunos, pues, nos acompaña algún pariente, el papá, la mamá, que nos pueden llevar. Y muchos de ellos, o algunos de ellos también, tenemos ahí el apoyo del DIF, el principal que tiene transporte especial, ¿verdad?, para personas con discapacidad. Y ellos los están trasladando y los llevan allá a la instalación. ¿Cuánto cuesta? Porque tiene... Sí, mira, es un costo realmente simbólico, ¿verdad? No, pues no se lucra. Vaya, ni siquiera se alcanza a pagar los sueldos de los maestros, ¿verdad? Es un... virtual. En uso permanente. Ahorita lo que estamos haciéndole publicidad suertemente, y queremos llenar ahí esto. Para gente con discapacidad. ¿Cuándo empieza la veraneada para gente con discapacidad? 13 de julio al 31 de julio. Tres semanas. Próximo lunes. Sí. Se inicia, ¿y qué van a hacer ahí el día que los que participen en la veraneada? Bueno, pues tenemos todas las actividades que... que te mencioné ahorita, más tenis de mesa. Sí. Ahorita también lo que queremos anunciarles es que estamos... implementamos un programa, el programa padrino, con varios compañeros, amigos, gente preocupada por la zona, donde estamos solicitando el apoyo para estos niños que son de escasos recursos, que, bueno, puedan asistir a la veraneada. Sabemos del enorme esfuerzo que hacen los padres de familia, ¿verdad? Y sabemos que, pues es un gasto extra, ¿no? El tener una persona con discapacidad es alguien que, pues bueno, o la silla de ruedas, o la terapia, o el traslado, pues bueno, todo eso cuesta. Entonces, ahorita estamos ofreciendo becas, algunas al 100%, para todas las personas que quieran acudir a la veraneada. A partir de seis años... ¿Cuánto cuesta la veraneada? No, cuesta 500 pesos. ¿500 pesos? 500 pesos. Y ahorita me decías que están ofreciendo becas para aquellos que no completan. Sí. ¿Previo a estudios socioeconómicos? Previo a estudios socioeconómicos. Lo único que tienen que hacer es acudir a la instalación de financiación de transporte adaptado, para una entrevista con trabajador social, y ya determina en práctica con otras personas si es un 50, un 15, un 75, hasta un 100% de becas. Oye, pero como que nos perdimos un poquito, estás hablando de los padrinos. Sí. Sí, pues mira, le hicimos hablando con los amigos, con los funcionarios, con la gente, que de alguna manera, pues puede tener una solvencia económica. O sea, digo, no estamos pidiendoles una donación muy alta, sino a padrinos. Que apadrine a un niño para que pueda... El padrino tendría que poner 300 pesos mensuales. No, ahorita por lo pronto lo que es la veraneada. Para la pura veraneada. Y ya a posterior a eso, pues bueno, sí. ¿Y por qué no lo ponen también para que apadrinen a la gente? Sí, claro, el tema permanente. Oye, quiero apadrinar 100 pesos por medio. Es lo ideal, es lo que estamos buscando. Cuando ahorita, digo, llevamos 5 días con esta actividad. 38 padrinos. Y la veraneada tiene un límite de 60, 60 personas más. Como debe de ser. Entonces ahorita tienen capacidad para 38. No, para 28. 38. 38 tienen y caben 60. Entonces serían, ¿qué? 22. Sí. Todavía quedan espacio para... No queda mucho espacio para la gente que quiera participar en la veraneada. Todavía quedan 22 lugares. Y si no se apura el público televidente, pues se puede quedar fuera, ¿no? Sí, claro. Porque yo no conozco muchos lugares donde la gente que padece este tipo de dificultades, pues pueda ir a pasar el verano. Bueno, incluso no nomás en la ciudad, sino en todo el norte del país es el único gimnasio de deporte adaptado que existe. Es un gimnasio con las condiciones, con todo lo que implica, ¿no? Pues darle una buena atención a una persona con discapacidad. ¿Cuál es la plantilla laboral que ustedes necesitan? ¿Cuánta gente atiende ahí? Tenemos ahorita ocho instructores, dos coordinadores deportivos, tenemos departamento de nutriología, psicología y trabajo social. Porque también no es lo mismo ir al gym, te digan tu rutina y te pongas a hacer algo o ir a la clase y que te le den, sino que necesita como una atención más especializada, ¿no? Sí. Pues las personas con discapacidad, en algunos casos son 100% funcionales y hay una vida normal a excepción de su discapacidad. En otros casos, pues bueno, existe la salud, donde requieren ellos de una alimentación diferente a una persona normal, por eso que nos juntamos con la entusiología. En el caso del apoyo psicológico también, ¿verdad? Aquí hay personas que tienen una discapacidad intelectual o física. En otros casos requieren de ese apoyo, ¿no? También psicológico. Y pues bueno, claro, también el apoyo contra la entusiología. Y era lo que yo te comentaba, pues esas personas necesitan alguien que esté como un ángel de la guarda. Sí, mira, por ejemplo, ahora para lo que es la veraneada, aparte de los instructores, vamos a contar con 12 monitores. El caso de una persona que tiene autismo, una persona con autismo, pues bueno, ellos, depende del grado de autismo, en su mayoría requieren una sombra, que se llaman ellos, una persona que esté todo el tiempo con ellos. Para ir al baño, para recibir una instrucción, para lo que sea, requieren de este apoyo. Entonces, sí, no es el uso normal de un gimnasio, vaya así, se requiere de mayor atención y de otras condiciones para poderlos apoyar. Eso, pues se pone complicado, ¿no? En la veraneada, o sea, las personas que padecen alguna discapacidad que quieren necesitan llevar a algún certificado médico o algo que les diga a ustedes qué tipo de tratamiento, qué tipo de relajación o de actividad lúdica tienen que hacer. Sí, sí, claro, claro. Uno de los requisitos es llevar su dictamen médico con las instrucciones o especificaciones que nos haga el médico, ¿no? Es delicado, es delicado, o pueden ser delicados ciertos trabajos físicos con las personas con discapacidad, ¿no? Hay, por ejemplo, con síndrome de Down, que no pueden realizar actividades de contacto físico, ellos que pueden recibir alguna fractura en la... Entonces, sí necesitamos conocer a su expediente médico, por lo menos, a saber qué tipo de actividad pueden realizar para no ir nosotros a hacer una... para hacerle un daño, ¿no? Un daño mayor, en lugar de beneficiarlo con la actividad física, para hacerle un daño por allá a la persona. Las personas interesadas en acudir al gimnasio adaptado, ¿a dónde pueden acudir? A gimnasio de deporte adaptado o, para medios informes, se pueden comunicar. En las extensiones 2545, 2546, 2547 y 2548. Preferentemente visitar, visitar directamente la instalación del gimnasio de deporte adaptado, pues que las conozcan, poderlos entrevistar, y poder, principalmente que ellos sepan, sepan cómo es el gimnasio de deporte adaptado. Y para la veraneada hay 22 lugares y empieza el 13 de julio. 13 de julio. Es el día que empieza y el costo es de 500 pesos. Correcto. Y las personas que ya quieran, les guste y quieran quedarse ahí, pues son 300 por mes. Sí, ya de forma permanente. ¿Para qué? Salvo si hay un estudio económico donde pueda ofrecerse algún apoyo, alguna deja para... Sí, para que nadie quede fuera y puedan utilizar esta infraestructura, que como tú comentabas, es la única en el norte del país. Sí. Muchas gracias, Gustavo, por habernos acompañado. Gracias. Y te deseamos mucho éxito y nos daremos una vuelta por la veraneada, si nos invitas a ver cómo está. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Por supuesto, todos invitados. Yo me despido. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho y nos vemos mañana a la una de la tarde. Que descansa. ¡Suscríbete al canal!